¡Bravo! 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 Apoyaba el quesnio de la barcelia miraba el silencio en la noche de mayo pasaban los hombres y tu sonreír hasta que en tu puerta pare mi caballo ¡Selena! ¡ Senator, y tu desiguales me buscara ¡Bravo! ¡Bravo! Que en los juegos de la red Baja el caballón Te cercan de mí Y fueron tus ojos verdes De luz en los demás de un poco de acardín Y fueron tus ojos verdes Y el verde, verde y limón Ojo verde, verde y limón Arrudo de fada Y son clavarrillos en mi corazón Sin ti, te amo Y son, y son, y son, y lluvan Y en algunos ojos Que en mi vida son Y en algunos ojos Y son, y son, y son Y son, y son, y son Y son, y son, y son, y son, y son Oye, sedan difr ней